El dirigente estatal del Sol Azteca, Carlos Torres Piña, reveló que su homólogo del Partido del Trabajo, Tejinaldo Sandoval Flores, tenía conocimiento del expediente que vinculaba al Edil de Álvaro Obregón con la delincuencia organizada antes de postularlo como candidato. Precisó que la Procuraduría General de la República y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada entregaron el expediente que presentaba líneas de investigación de Juan Carlos Arreigue con la delincuencia organizada. Sin embargo, Sandoval Flores decidió jugársela y respaldar e impulsar en la candidatura al Edil de Álvaro Obregón, actualmente acusado de ser el autor intelectual del asesinato de 10 personas. El líder del PRD expuso que el expediente de las dependencias de seguridad mostraba fotografías del Edil y líneas de investigación relacionadas con el AMPA. Tras la detención del municipio, el líder en Michoacán del Partido Rojiamarillo convocó a los medios de comunicación para deslindarse del tema a afirmar que al momento de su registro como candidato contaba con la carta de no antecedentes penales, además de que había pasado los filtros de la PGR y la propia Seido. Incluso Sandoval acusó directamente al Ejecutivo de utilizar el tema para linchar a la dirigencia petista y sacárraja política para su tribu.